No voy a atar, no! ¡Dá un azul! ¡Bien! ¡Exto! ¡Dame esa agua! ¡Dame esa agua! Se van a gritarle un poquito, ¿no? ¡Dale la boca! ¡Dale la boca! ¡Dale la boca! ¡Dale la boca! ¡No, pará! Papel o tijera. Listo, comiste. ¿Cómo es? 8x8 en 3 entradas. 4x4 en 4 entradas. 10. O interúna, ¿no? Eh, esta es 8x8. No mejor! A ver! Es la última vez,ometers emphasoo. 1x1x 2x1x 5x2x2x3x3x1 5x1x2x3x1x3x1x2x1 ¡Ahhhh! Soy un lobo que tiene un buen culmillo Dale Harry, si perdés te pico Que el público afile el cuchillo Porque hoy vas a perder y no me vas a ganar Porque yo estoy parado Yo al norte sí que lo dejo bien representado No como vos que venís patrocinado ¿Yo por quién vienes patrocinado? Si el voto y con mi plata está pago Las inscripciones yo me las hago Y te molesta porque te gano y no te cago ¿A quién querés descansar? Que a tu zona venís a representar Amargo, es un milagro verte en la edad Es la primera vez que no rapean la fiu de larga Te juro no me va a ganar el trata Yo pensé que el rap era para rapa Lo llevan al laboratorio, lo tienen como rata Que la gente es el que quiera Y el que lo no entienda que pise Rivera Porque si van allá, van a perder en primera Ahora tienen que aguantar a esta puta fiera Si vamos pa' Rivera, perdemos en primera Porque el conflicto es horrible Y porque el jurado es cualquiera ¿Escuchaste canario? Te trataron de retrasado Con eso gritaron en tu contra por todos lados Capila y juntito al público Ya has equivocado ¿Sos canario? No te damos asado Pero quiero asado Pero vengo a las capi y lo dejo asado Soy del norte y vos un toro marcado No pasás por mi alambre porque te dejo robado Te llevé para mi lado No me va a ganar, tengo al can dominado Me quiere ganar y esto es un campo minado Acabaste de explotar y no estás de mi lado Y sé que tenés el can dominado No, vos tenés al can estudiado Porque pasás en los videos como un pinturado Es la primera vez que te veo desconectado Recolecto restos del rap del interior Estos tipos son molestos y sé que lo hago mejor Yo si me gané mi puesto no sé si te pasa a vos Pero no juzgo que estés en tu posición Sigo, одним, tan bien Segundo round, 4 por 4 Cuatro entradas Cabrídos de Garcia ¡Cristianos! Digo! Digo! Porüros ¡1, 2, 1! ¡3, 2, 1! Decir que sos la primera es tu vida si no lo decís no lo sabrías ¿no es cierto? porque pasaste tanto tiempo en la capital que el patriota perdió el acento yo nunca pierdo el acento y si lo pierdo lo aumento el talento el jurado es un idiota vamos a ver si me votan ¿Qué te van a votar si sos un random? El jurado es un idiota y vos no estás votando Perdés el tiempo, un cambio Quemás con la inscripción, dale el cambio Esta mierda ensucia la cultura y no me vas a ganar Las mías son bien duras El jurado no está votando, ¡qué falandura! Yo te estoy votando a la basura Yo no ensucio la cultura Yo lo que hago, engrandezco la competencia Oh sí, manchate esta cultura porque tu voz tiene muy sucia la frecuencia No me vas a ganar este freestyler Hoy vuelo por el cielo, soy como un alien El sucio la cancha es verdad freestyler Yo la estoy manchando, la mancho con sangre Obviamente que sos como un alien Porque venís de afuera y no te recibe nadie Yo el peo a tu volador y vos la vaca, ¿secuestrarte? Yo no pego bien quieto Me voy a enseñar porque soy perfecto Soy un alien porque no me conoce el resto Y después de esto yo me gano el respeto Recordemos que respetamos a todos los competidores Que ustedes vengan de salto ¡Y a palo! ¡No es como el perro! ¡Nos vemos! Acá venimos a quitar a los ferreras campeones Así que un aplauso para todos los competidores Que vengan de salto ¡Y a palo! ¡Y a palo! ¡Y a palo! ¡No. ¡No! ¡No, ya no! Gracias.